¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aprovechar este espacio, estuve el otro día en algunos espacios de Trova y es muy interesante poder, esta experiencia de cantar, yo siempre toco con bandas, la banda no es tan normal que la banda de la que soy parte, pero esta experiencia de volver a cantar con guitarra, armónica, body, respiración como instrumento es algo que a uno le vuelve un poco, que lleva la panza, es muy entretenido poder cantar así también, entonces por eso también se va a hacer esta tocada, donde voy a presentar canciones, un disco que sacamos en 2015, que estaba un poco más cargado a la trova y a la luz, y ahí vamos a estar haciendo esta presentación, y ahora también haciendo prensa para presentar un tema de nuestro EP, el EP que lanzamos en septiembre con tres canciones, una de ellas La Leona Mujer, que son parte de un disco completo que vamos a sacar en agosto de este año, del 2017. Vienes de una sociedad que creció con situaciones, podríamos decir especiales, un marco histórico, antecede mucho al cantautor, al músico chileno, los movimientos de Allende, los movimientos en contra de Pinochet, eso hizo crecer en algún momento musicalmente a Chile, es un pueblo con una identidad muy especial, muy peculiar, que le da una similitud a México también. Sí, hay una relación, a pesar de la distancia, hay una relación muy bonita con México, de la gente que salió después del golpe militar, un agradecimiento permanente por los apoyos que se dieron, mucha gente se vino a vivir acá, tuvo su refugio en este país, y además hay una cosa cultural anterior que tiene que ver con la música mexicana también, yo empecé a escuchar música mexicana por mi abuela, que escuchaba por Río y Ranchera, que es la música que se escucha en el campo chileno, no sé si ustedes lo saben, pero es muy fuerte, y yo mis adolescentes en dictadura, recién dictadura, por lo tanto las influencias de la música que no se podía escuchar, que estaba prohibida, de Víctor Cara, de Víctor Limani, de Violeta Marra, son influencias que a uno... Que le marcaron, ¿no? Que le marcan, y el movimiento que se generó en ese tiempo con grupos como Santiago del Nuevo Extremo, o cantautores que habían prohibido y que uno escuchaba, también se van transformando en la... El Quilapayún. El Quilapayún, que en el primer disco, de hecho, hay una canción que es muy importante para mí, el primer disco que sacamos en 2015, que es una canción que se llama Banderas Rojas, que de alguna manera es un homenaje a esa generación de la cual yo también soy parte, que se la comió por mejorar la democracia, y tengo muchos amigos que no están vivos hoy día por eso, y también están dando esa influencia que es la... Yo no creo en los músicos desapegados de su historia, ni de la sociedad, ni de la cultura de la que provienen, yo creo, por el contrario, en músicos que están comprometidos social y políticamente, no necesariamente con un partido, ni para ser selectivo por un partido, pero sí que están acercados a su historia y en la sociedad en que hacen su música. ¿Cómo llegar a la banda? ¿Cómo llega a la banda, esta, Iván? ¿Cómo se da esa sinergia? Bueno, yo, el primer disco lo grabamos de una manera bien indotable, que muchos músicos con los que yo toqué en los 90 se fueron de Chile, estaban desperdigados en lugares tan lejanos como Dubái o como París, entonces, cuando empezamos a armar las tensiones nuevas, y esta idea de hacer un disco nuevamente, las guitarras eléctricas se grabaron desde Dubái, donde estaba Ricardo Vallejo, nuestro guitarrista, y todos los vientos, saxofones y todo aquello, se grabó desde París, y en Santiago nosotros lo empezamos a mezclar con el resto de los músicos que estaban en esa ciudad, por lo tanto, se dio una dinámica bien especial de grabación, porque luego plasmamos con la banda ya tocando en vivo, entonces, son básicamente temas míos, con preocupaciones sociales y políticas, y también los temas de amor, de pareja, amor filial, y fuimos construyendo esta sonoridad del grupo, que tiene ecléctica, porque en un recital nuestro hay unas canciones bandas de cuestiones de soft rock, pop, droga, mucha armónica, mucho blues, pero siempre con una preocupación por la lírica, tratando de, e incluso las canciones de amor que puedan haber en el disco, estén bien trabajadas desde el punto de vista de las letras, eso es lo que yo creo que realmente falta, canciones de amor hay en miles, y hay que hacer un esfuerzo por escribir canciones de amor de otra manera. Iván, en esta misma sinergia y en esta situación de hechos, México y Chile tienen realmente mucha similitud cultural, musical, no por algo están en América Latina, pero socialmente, el canto siempre ha sido una convicción, el estudiante salía a las calles, yo pisaré las calles nuevamente de Santiago, ¿no? ¿Encuentra similitud social, cultural y musical con México? Musicalmente, creo que ustedes nos influencian mucho, yo te he contado mi influencia, lo que yo escuché. Claro, claro. O sea, a Javier Solín, yo lo escuchaba en mi casa por mi papá, la rechera, si tú te fijas, el Tila Mayuri y el Tijimani, tocan con un bajo que tocan los marianos mexicanos, claro, claro, claro. Ahí hay una influencia, ahí hay una cosa que se va amalgamando, y desde los movimientos sociales también, para los estudiantes chilenos siempre, y me imagino que también para los latinoamericanos, lo que pasó en Tila Telor con el 68, era un tema que impresionaba, un hecho gramático como esa matanza, por lo tanto, esa simbiosis cultural y musical y política, de preocupación política también se va expresando. A mí hay un discurso salvaguardiente en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, que es un discurso que está grabado y que yo más de alguna vez vi en video, que también me impresionaba mucho, como le hablaba al restaurante mexicano. Entonces, ahí hay una cultura que se va mezclando de alguna manera, y sobre todo a los que hacemos música nos golpea positivamente desde el punto de vista de la música también. Y ahora es lo que estamos viviendo, por suerte, siendo lo que yo también echo de menos un poco, la solidaridad que hay en este tema Trump, no es un tema contra los mexicanos, es un tema contra los latinos, es un tema que deberíamos ser mucho más elécticos en ese sentido, de lo que está pasando, las deportaciones, el tema de los ilegales, es un tema que nosotros como músicos, yo lo tengo instalado, es una preocupación, una preocupación que yo creo que tenemos que asumir con más fuerza. Quiero hacer una pregunta nada más en esto, irnos a la parte musical, a tu disco, lo que nos interesa. ¿Consideras que esto que acontece en México y acontece a muchos pueblos en América Latina se debe mucho al servilismo hacia Estados Unidos, que muchos años se permitió? ¿Se volcaron a tener el afecto del capitalismo de Estados Unidos? ¿Aquí vienen las consecuencias? ¿Aquí están las consecuencias? Las consecuencias de creer en el sueño americano, de creer que ese país es un país perfecto, que tiene una democracia perfecta, que es la tierra de las oportunidades, y que yo, en lo personal, creo que no es así, por el contrario, nosotros... Hay un chiste que hace un amigo mío, un amigo me dice, ¿sabes por qué en Estados Unidos de Norteamérica no hay golpe de Estado? Porque no hay embajada norteamericana, nosotros de alguna manera hemos vivido el golpe de Estado que se vivió en mi país, un golpe de Estado que ha estado por ese país, el derrocamiento de la gente también, por lo tanto hemos vivido, por el contrario, esta lógica de ellos, de sentir que nosotros somos como lo dicen, y lo han dicho el patrocinacero, y creo que todavía la mentalidad colonial es una cosa que nos han instalado con mucha fuerza, yo creo que hay que intentar sacudirse de esa mentalidad colonial, y los que creen que es la tierra de las oportunidades, yo les digo, escuchen el discurso de Trump, yo siempre pensé que iba a ganar, yo a mis amigos les decía en Chile, yo creo que iba a ganar, porque es la forma de pensar del norteamericano medio. Ahí está, lo defines muy bien. Yo creo que es la forma de pensar, no es un fenómeno extraño, es como los chicos piensan y como nos ven, entonces los que tienen el sueño de ir a construir el sueño americano allá, se van a escuchar con las patadas y con las impulsiones, porque creen que los cabecitas negros no somos eso, porque somos cabecitas negros. No, muy bien Iván, y bueno, retomando la parte musical, háblanos de tu sencillo, de lo que vas a presentar este viernes en el Ojalá, que es un lugar con buena sonoridad en el centro de Coyoacán, exactamente, platícanos, vámonos a la parte musical. Sí, voy a cantar canciones más tranquilas, que puedo cantar con guitarra y con armónica, y con voz, obviamente, ese dolor de panza que a los músicos nos va a cantar de esa manera. Yo siempre toco con band, entonces volver a cantar con pura guitarra, donde depende de uno, a mí por lo menos me pone muy inquieto positivamente, me gusta, y ahí voy a presentar canciones del primer disco, que están más cargadas para la línea de la trova, y algunas canciones del EP, que están un poquito más cargadas al blues, y hacer algunas versiones de algunas canciones que alguna vez yo fui descubriendo. Yo me acuerdo que mi papá cantaba una canción de un tipo que se llamaba Drini López, pero que la canción finalmente era de Pete Sears. Pete Sears es un cantante country, de protesta norteamericano, un gringo bien izquierdoso, que cantaba una canción que se llama El Martillo, y que yo después se la escuché cantar a Víctor Jara. Entonces yo hago una versión más bluesera, con armónica de esa canción, entonces como para expresar la mezcla, de dónde vienen todas las influencias que nos tienen, así que vamos a escuchar eso, y algunas canciones del EP, particularmente una canción que se llama Tan Inesperada, que estamos cargados al blues, que yo puedo cantar con guitarra y armónica, y en lo que es promoción, yo el viernes voy a grabar imágenes para un videoclip. Yo cuando estuve en el 2015 en el DF, me pasó una situación un poco tragicómica, que no pude llegar a Coyocán, a la casa de un amigo que tenía una fiesta, porque era fiesta de muertos, estaba toda la gente en la calle, ningún taxista ni nada me quería llevar a Coyocán, entonces mi amigo estaba muy enojado conmigo, porque había llevado unos amigos músicos para que yo cantara, y yo no llegué a ningún lado. Llegué cuando estaban desarmando todo, mi amigo estaba muy enojado, entonces yo le dije, mira, te prometo que llevo tres horas tratando de llegar a tu casa, y escribí una canción que se llama Catrina, precisamente porque yo no lograba encontrar a nadie que me orientara, y todas las mujeres estaban vestidas de Catrina, así que al final una Catrina se ha olvidado de mí, me llevó a una estación de taxi, donde el taxista finalmente me llevó cerca de Coyocán, porque el resto no tuve que caminar, y escribimos esa canción, así que el viernes vamos a grabar imágenes de lugares característicos de Ciudad de México para lo que sea de ese video que vamos a terminar de hacer en Chile, y esperamos esa canción lanzarla, ahí estamos conversando con la gente con la que estamos trabajando acá, en qué momento es el mejor en el año para poder lanzar, y ahora te voy a hacer escuchar la canción como primicia, no te la voy a pasar en ningún formato. Ah, perfecto. Ah, no, 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 muchísimas gracias. Gracias. ¿Consideras que las redes sociales se vuelven una herramienta útil, o ya se convierten en un monstruo como una necesidad primaria? Yo creo que son útiles. Antes, si tú no sonabas en la radio, si no estabas parado en un sello, no tenías ni una posibilidad que la gente reconociera. Nuestra primera etapa de lanzamiento del disco fue básicamente en redes sociales, y la expresión que tuvimos de seguidores en el fanpage, en nuestro canal de YouTube, nos motivó a seguir tocando. Mucha gente que nos decía, oye, lo escuché. Entonces, yo creo que es muy bueno. Mucha primera etapa de expresión de lo que uno está haciendo es por las redes sociales, y obviamente hay que reforzarla con las tocadas en vivo y con las radios, pero las redes sociales hoy día tienen ese componente positivo de que a muchos músicos, incluso sin tener muchos recursos, te ponen las redes y mirar la posibilidad de mostrar lo que haces tú como músico. Eso a mí me parece espectacular. Iván, pues queremos agradecerte sin antes pedirte un fragmento nada más de La Catrina. ¿Qué te parece? ¿Se puede? Digo, yo sé que no vienes preparado, pero ¿se podría? Te la voy a escuchar. Sí, 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 para sintonizar para todo el público. Creo que La Catrina se va a convertir en un buen pretexto musical y no nada más en las fechas de Día de Muertos aquí en México. Quedará para la posteridad. Esperamos que sea una canción que le guste, así que yo te la voy a hacer escuchar. Muchísimas gracias. ¿Iván? ¿Algo más que quieras publicar? Voy a invitarlos para este viernes 24 de febrero, a las 20 horas allá en el OALA, en Miguel Hidalgo 44, en el centro de Coyoacán, donde vamos a estar cantando con guitarra armónica y respiración. Iván Bocorque, muchísimas gracias por el viaje y entretenimiento. Gracias. Gracias a ustedes.